Eduardo Quintero Madrigal, abogado del líder de las autodefensas Hipólito Mora, señaló como preferible la consignación de su cliente para que sea un poder autónomo el que resuelva el caso. En este momento era preferible la consignación de Hipólito Mora para pasar el caso a un poder que es autónomo, en este caso un poder que es el poder judicial que no tiene nada que ver con la política, que su resolución tiene que ser eminentemente jurídica. Calificó el acto como una situación política que en dado caso de haber sido liberado, las consecuencias hubieran podido haber afectado a la ruana. Es un acto más que nada político. ¿Por qué razón? Porque si en un momento determinado la procuraduría lo deja en libertad, hubieran dicho, hubieran podido decir, es que tú no quisiste ejercer una acción penal en contra de Hipólito Mora. Y eso hubiera podido tener consecuencias en la ruana. Entonces fue una resolución eminentemente política. No hay pruebas. El abogado señaló, la detención del líder de los autodefensas está sustentada a base de dichos y yo creos, y no existe ningún testigo real y contundente que señale a Hipólito como culpable, por lo cual es débil la acusación y tendrá que salir a más tardar en seis días. No existe una sola imputación en contra de Hipólito Mora. Esto es, no hay una sola persona que pueda decir, yo vi que Hipólito Mora mató a estas personas. Entonces les podría decir, sería dentro de tres o dentro de seis días cuando el juez tendría que dictar el auto de soltura de Hipólito Mora. Finalizó diciendo, la mayor preocupación de Hipólito es que se le haga justicia que requiere. Estableció que su defendido se encuentra sumamente decepcionado de haber luchado por el Estado, entregando parte de su vida y haberse expuesto por este movimiento para que el gobierno retomara la tranquilidad junto a sus habitantes y que la moneda con la que se le pagó sea su detención. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Gracias. 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 Gracias.